Hice que las locuras del emperador fuese un musical, le compuse canciones desde cero y obvio te lo voy a mostrar Hola melómanas, hola melómanos, bienvenidos una vez más a mi canal Les pido disculpas por el pelotado, apenas pueda cortármelo, me lo voy a cortar En cierto punto me siento como en Mulan, ¿no? Como con esto, el rodete está bien Disney tenía un proyecto que se llamaba El Reino del Sol, basado en el clásico cuento El Príncipe y el Mendigo Pero ambientado en la cultura inca, obvio De hecho, Sting le compuso la música e iba a ser un musical clásico de Disney como ya nos tenía acostumbrados Pero como una decisión de último momento, desecharon la idea Y la película se transformó en lo que ahora conocemos como The Emperor's New Group Con un juego de palabras en inglés en el título que hacían referencia al clásico cuento de Hans Christian Andersen El traje del emperador Particular es que no tiene nada que ver con esta historia, pero bueno Terminó siendo una película muy cómica, muy divertida y ahí está A ver, yo no voy a rescatar las canciones de Sting Ni tampoco voy a tomar la idea original que tenían para esta película Para eso andan dando vuelta las canciones en internet y las pueden buscar y escucharlas Incluso Isma tenía una canción que anda por ahí Quizás sí haga algún video al respecto en algún momento Yo por otra parte lo que hice fue tomar la película que todos conocimos, que todos vimos Y componerle canciones originales Que vayan de la mano a los personajes que nosotros conocimos Lo que hice fue imaginar cómo encajarían las canciones como recurso narrativo de la historia Porque sí es verdad que al principio Cusco tiene como una especie de número musical Al principio de la película, pero no funciona en el código del teatro musical Así que todas las canciones que van a ver ahora las hice de cero, son nuevas O sea, son compuestas exclusivamente para este video Ahora vamos al grano Las voces masculinas son mías Las voces femeninas, como ya saben, son de Pauli Kicel Que ya la conocen de otros videos míos Las letras, la música, las orquestaciones, los arreglos Todo lo hice yo No es que... nada, no delega nada Porque no existía antes Y este es el chiste de esta sección de mi canal que se llama Y si fuese un musical, sabemos, sabemos que no tenemos las mismas voces que los actores de doblajes Que hicieron un trabajo, en especial en esta película, bestial La voz de Isma es inimitable, la voz de Cusco es inimitable Pero les pido que valoren el esfuerzo que hicimos para que puedan disfrutar Si hasta me puso un pullover que tiene llamas Aunque en realidad me lo puse porque hace mucho frío, pero bueno, tenía que combinar Arrancamos La primera canción se llama Yo Adivinen de quién es Y funciona como obertura de esta hermosa historia inca Ven ese pobre alma en pena Nos merece ese sufrimiento, ¿no? En especial porque antes de estar desahuciado Él fue un gran emperador Él mejor, diría yo ¿Y saben por qué? Bueno, porque... ¿Soy yo? Uno, dos, tres, va Eso, eso, quería escuchar, baby Que la música suene Porque esta canción lo que tiene de maravilloso es que Hablan de mí Soy un gobernante que el pueblo escuchó Siempre que sea yo el tema de conversación Y es que todo el mundo me aclama Porque soy sensación Es esa la ventaja de saber que eres un dios No tengas dudas si me adoras, eso está muy bien Desde que existo hay un antes y un después ¡Que viva Cusco! ¡Que viva Cusco! ¡Que viva Cusco! ¡Que viva Cusco! ¡Viva C-U-Z-C-O Cusco! ¡Cusco! ¡K-U-Z-C-O Cusco! ¡Cusco! Todo el mundo busca mi aprobación Y yo no apruebo a nadie porque nadie es como yo A veces osan molestarme Y es su perdición Y es su perdición ¡Ay! ¿Qué sería de ese mundo si no estuviese yo? No tengas dudas si me adoras, eso está muy bien ¡Que viva Cusco! ¡Que viva Cusco! Desde que existo hay un antes y un después ¡Que viva Cusco! ¡Que viva Cusco! Soy la tierra, soy el sol Me llaman emperador Y tienen que amarme Como me amo Soy genial La segunda canción se llama El juego comenzó La canta Isma con Kronk Y se da luego de que Cusco la despide Como consejera O sea, le dice Te quedaste sin trabajo Ella está furiosa Pero se da cuenta de la posibilidad Que tiene entre sus manos No es este el imperio Más grande que hay Y es gobernado por él Si lo es, claro La sangre del Inca merece algo más Y yo se lo brindaré El juego comenzó ¿Juego? Su carta ya jugó Yo no vi ninguna carta Magia provocó Y pagó ¡Oh, entiendo! El juego comenzó El juego comenzó Ya todo se apostó Es hora de pensar nuestra jugada Estás muy ludópata Un emperador sin heredero Es lo que nos da oportunidad Este es el momento Este es el momento donde todo encaja ¿A dónde debe estar? ¿A dónde debe estar? Y aquí es donde debe entrar El juego comenzó El juego comenzó Este juego Mi plan ya empezó Y es muy bueno Y al fin tendré Y al fin tendré en mis manos El poder A cenar lo invitaré Haré puerco Y lo envenenaré Con veneno Con veneno Y hacia el camino al trono allanaré Aunque habré empanadas Porque el puerco te cae pesado El oso apartarme del consejo No soporta que sea emperatriz Yo sostuve el imperio Como nadie lo hizo jamás Y me aparto sin más Pero ha cometido Su más gran error Y eso que se equivoca En cada elección Uy ni me lo digas El me ha convertido Contra su voluntad En quien lo suplirá Yo heredé La magia De mi padre Que en paz descanse Y el me enseñó El arte de cañar Y hoy lo honraré ¡Al fin crón! El juego comenzó Sus cartas yo jugó Su magia provocó Y pagarán El juego comenzó Su turno terminó El superio apostó Y lo perdió Como una estrategia de ajedrez Es el jaque de la reina al rey Con mi gran talento voy a tu verlo Ella cisma y lo hará muy bien Yo la emperatriz ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué simpática canción! Entonces, empanadas de pollo o de humita La tercera canción La canta Pacha cuando llega a su casa Luego de enterarse que el emperador Va a destruir su hogar Para construir su casa de verano Todo por lo que ha vivido se derrumba Y solo le queda una cosa De que sostenerse Esta canción se llama Mi familia Pasas todo el tiempo de tu vida Pensando en cómo vas a progresar Le dedicas cada hora de tu día Le dedicas cada hora de tu día A tu trabajo y tu estabilidad Y en un instante todo se derrumba Te arrebataron todo sin piedad Y cuando estás al límite de tu abismo Y cuando estás al límite de tu abismo Tienes una mano que aferra Pues mi familia es La que sostiene mi alma al caer Y mi familia es Y mi familia es La que me impulsará a renacer Y mi familia es Distinta a mi Más eso Más eso no impedirá Que el amor Pueda más Pues mi familia es Aquello por lo que yo seguiré Y mi hogar será Aquel lugar donde ellos estén No importa nada más Si han de estar Conmigo hasta el final Por ellos Por ellos Lucharé ¿Te sucede algo Pacha? No, no, no es nada Es solo que no puedo ser más afortunado Pelearé por ustedes hasta el final Pero mejor no se metan en problemas Pues mi familia es La razón por la que estoy de pie Y mi familia es La que mantiene viva aún mi fe Y mi hogar será Aquel lugar donde ellos estén Por ellos Por ellos Lucharé Pues mi familia es 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 La cuarta canción es Un reprise del tema de Isma Y se llama El juego terminó Se da en el momento En que Isma Ya convertida en gatito Tiene en sus manos La poción Ha ganado O eso cree ella El juego terminó Soy yo la que ganó Al fin Al fin tendré el poder de esta nación Tanto tiempo se burlaron de mi ser Y hoy la Y hoy la Emperatriz Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Aquel que nunca dejaré Tú eres mi amigo Que siempre acompañaré Serás como un hermano Serás como un hermano Al que pude elegir Tú eres mi amigo Hasta el fin Pasamos tantas cosas Aventuras sin igual Historias que contamos Y reímos sin parar Tal vez nos enojamos Y armamos un tramón Por algo tan pequeño Que no merece atención Que tus risas contagias Y que me aturdes Cuando me hablas sin parar Que todo el tiempo lloras Y te enamoras más Que me llenas de consejos Pero nunca te hago caso Y aun así No dejas de repetir Que tú eres mi amigo Aquel que nunca dejaré Tú eres mi amigo Que siempre acompañaré Serás como un hermano Al que pude elegir Tú eres mi amigo Es el fin Tú eres mi amigo Porque si lo decidí Tú eres mi amigo Pues la vida quizás sí Y aunque pase el tiempo Yo junto a ti estaré Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Porque me haces bien No...! No... No... Espero que hayan disfrutado muchísimo ya que estos vídeos requieren muchísimo trabajo pero a mí me encanta hacerlos así que bueno si les gustó les pido por favor que lo compartan Que como mínimo 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 tenemos que llegar a los mil likes déjame en los comentarios cual canción te gustó más y también porque te gustó esa canción De hecho, yo disfruto muchísimo leer los comentarios que se explayan, que me dicen por qué les gustó, qué cosas les gustó. Me dan un hermoso feedback del trabajo de esta conexión que tenemos juntos. También me olvidé de decirles que, como saben, yo hago sagas de videos, entonces capaz sume dos o tres canciones más para lo que ocurre en el emperador. Ya les dije que me encanta mi pullover. Estoy en campaña para que seamos 10.000 melómanos. Ahora, en este momento, junio del 2020, estamos a 5.700. Si llegamos a los 10.000 suscriptores, empiezo a subir las pistas. De este, de Atlantis, del Planeta del Tesoro, de Inside Out, etc. Si no te has suscrito, hacelo y dale click a la campanita, que así YouTube te va a avisar cuando suba un nuevo video que estoy seguro que te va a encantar. Seguime en mis redes sociales porque soy muy activo y respondo cada vez que puedo, obvio. Y vieron que al principio del video les dije que el nombre en inglés de esta película es un guiño a El traje del emperador, el cuento clásico. ¿No se han preguntado alguna vez qué hubiese sucedido si Disney o DreamWorks hubiesen adaptado esta historia a una película musical? O sea, la original, el clásico de Hans Christian Andersen. Como hicieron con La Sirenita, como hicieron con La Reina de las Nieves, o como DreamWorks hizo con películas como El Príncipe de Egipto, Camino al Dorado, etc. Bueno, miren, miren cómo se lo voy a decir. Me voy a desatar el pelo para decírselos. Ya no se lo tienen que preguntar más. Me voy a desatar el pelo para decírselos. Gracias por ver el video